Ah, yo tenía la 0880, era. No se abre el celular, no, no me acuerdo. Mira ahí, no, no se abre. Report. Tiramos report para ver si nos dejan participar en un robo o algo así, del lado de la policía. ¿Verdad? Bueno, mira un tigre allí. ¿Qué es lo que es, chaval? ¿Qué es lo que es? Está duro ese carro mío. ¿Demos de una bola mío para la Siri? Suba. Déjale de una bola ahí a la comisaría, al favor. ¿Y qué? ¿Te ha quedado mío por combustible? No, no, no. ¿Para el campo o la ciudad? ¿Cuál es la mativa? ¿Dónde que los policías son más bacanos? Oh, hay una aquí en el campo. Una en el campo. Vamos para allá. Pues mira que hay comisaría en el campo. Déjame quitarme el robo, muchachones. Para poder. Para poder recotar la mano bien. Déjame quitarme el robo. Y guardarlo. El hueso, pero eso es eso. ¿No es? No es si soy yo, pero el carro se siente como que va durísimo. Ay, mi hermano. Ya sé, ¿por qué usted me dijo que me lo ponga? Es loco un carrito chocón. Es un chocador. Le dicen honguito a este. Gracias, mayo. Te aprecio. Oficial. Saludos, caballero. ¿Cómo usted se siente? Adolorido. ¿Cómo adolorido? ¿Y por qué? Increíble. Ah, no. Esos son un... Pasan que cosas. Mire, yo quería saber si hay posibilidad de yo trabajar aquí, pero... ¿Usted me puede recibir en algún sitio para yo explicarle mejor mi situación? No, normalmente. Yo soy un rango inferior. Yo soy un cabo. Pero yo le informo ahora un mayor. Si usted puede, al favor. Diríjase un poquito más para adelante. ¿Por la entrada? Gira a la izquierda. Ajá. Gira a la izquierda y quédese por allá por esa entrada que está sobre esta red. Ok, gracias. Y es llanamente restringida. De nada. Ok, esa zona está restringida. Ya. Por aquí, eh. Me imagino. Es de la entrada. Sub. Vamos a buscar trabajo aquí, maestro. ¿Cómo fue? Vamos a buscar trabajo aquí también porque... Estamos clean. No hay nada. Vamos a buscar trabajo aquí también. ¿Cómo? Ah, no. Debe para allá, debe para allá. La policía nos recibe a todos. Ladrones, atracadores, delincuentes. Serios. Güey, güey, güey. Saludos. Oficiales. Está cerrado. Déjame ver si es más para acá. Eh, denme un segundo. Que parece que los mayores están teniendo una dificultad a menos. Capitán, no sé. Este niño quiere entrar al departamento. Meta mano con él. Me gustaría explicarle mi situación. ¿Qué? ¿Cuál es tu situación? Sí, mire. Yo soy un delincuente retirado porque en verdad la calle no deja nada bueno. Y me gustaría... No, no, no. Para nada. Me imagino que ustedes deben saber cómo que los delincuentes ustedes lo agarran y lo arratran. No, no. Estoy seguro. Estamos picoteados por ahí. No, no. Ustedes no. Porque en verdad yo era un delincuente demasiado inteligente. A mí nunca me llegan a agarrar. Pero esa misma inteligencia la estoy utilizando para darme cuenta que no era el mejor camino. Me gustaría hacer servicio voluntario. Así mismo, así mismo. Servicio voluntario algún día, o sea, un día, al día de hoy, probar a ver cómo estar de este lado. ¿Verdad? De la ley, de la justicia. Y si me gusta, pues quedarme por aquí. Si no, pues coge otro camino. Dedícame a limpiar botas o algo así. Tú primero tienes que hacer los procedimientos que tienes que hacer. El mundo realmente. ¿Cuáles son esos procedimientos? Allá arribita, ¿sabes? Los correos. Un correo que tú tienes ahí en el celulecito. Tú coge y va a Dominicano World, ese correo. Ahí va a haber un formulario el cual tú tienes que llenar. ¿Tú tienes tu pasaporte sellado? Sí, el pasaporte se está sellado hace mucho. Ok, nítido. Tú vas a llenar ese formulario que vendría siendo el primer filtro. Una vez tú pases ese primer filtro, viene aquí a comisaría, lo dice, y se te realiza el segundo filtro. Y ya si tú pasas el segundo filtro, tú estás aquí. ¿Cuál es el segundo filtro? Tú vas a ver cuando tú lo vayas a coger. No, pero ya, en verdad, yo estoy ready. Son varias preguntitas. Yo estoy ready del primer filtro. Ya, yo lo pasé. ¿Usted pasó el primer filtro? ¡Claro! ¿Y tú cuál es tu nombre? ¡Charlie Pérez! ¿Charlie Pérez? Sí. Déjame mandar un reporte. ¿Cuál es tu nombre? ¿En el correo? ¿Tu correo cuál es? Déjame un segundo. Déjame que no me acuerdo. ¿Cómo son los emotes aquí? ¿Cómo son los emotes? ¿Cómo es la tablet? ¿El hueso? ¿Dónde está la T? hable, 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 hable yo creo que voy a tener que reenviarlo el correo reenviarme el correo, como dijiste porque yo tengo que confirmar esto, ¿me entiendes? que tú hayas pasado el primer filtro porque eso no notifica a nosotros y yo no he visto que otra persona haya pasado ese filtro la tiene un bonitina, loco, ¿eh? ¿usted se puede comunicar con algún superior que le explique? porque en verdad es una experiencia por un día yo lo pasé el filtro, pero ese... ¿cómo le explico? a mí me hicieron una entrevista y me preguntaron si yo quería formar parte del cuerpo policial y yo le dije que quería estar detelado por un día para convencerme coño, pues déjame ver, déjame comunicarme claro, comuníquese vaya a ver la que le pone difícil el loco, ¿eh? dígame, mijo seguro que pasó el primer filtro pero si yo estoy hablando por algo yo le expliqué ya la situación yo le expliqué a él ¿y usted lo pasó? yo no, yo le he hecho ni uno ah, ¿por qué? ¿qué es usted hace aquí? brechando brechando, ok el hueso y esa animación que yo tengo ahí y esa vaina, brother ¿dónde era que se sacaba el celular? déjame ver, déjame ver son variaciones o en la M no, no es la M en el 1, en el 2, en el 3, en el 4 0, 9 tampoco el F2, F3 tampoco es el F7 el F9 tampoco el F10 mi rey dígame ver oye, man nosotros aquí no tampoco hemos de que aceptar así de un día para otro porque aquí, tú me entiendes aquí no se habrá que así realmente tú tienes que hacerle llegar esa carta a la iguasí de nosotros con lo que el procedimiento que tú quieras hacer o sea lo que tú tu función que tú quieres cumplir aquí en los chats tú tienes que llegar hacerle llegar esa carta y y nada realmente me estáis mano ya cuando a ver que dice la lua así está bien por eso mismo que hay más atracadores que gente seria porque uno viene y los mandan de nuevo para la calle venga vamos a atracar vámonos ahí vámonos van a tener que buscar porque claro si yo vengo y quiero hacer la vaina bien mira poniéndosela uno en China si es para atracar es más fácil para robar es más fácil por eso que hay más más ladrones que es serio vámonos vámonos debe ser también me voy a ir al carro oh de mes emotores ven en verdad si yo se lo agradecería présteme la llave mía gracias nos fuimos fuimos no gente poncho nos la pusieron en China mano para hacer un trabajito de policita nosotros lo que queríamos estar era de ese lado nada más para ver que lo que es que nos lleven una vainita pero yo comprendo obviamente obviamente quieren quieren que yo haga el proceso para que la gente no se mal acostumbre y crea que tú el que vaya así lo van a aceptar pero está claro que yo ando por aquí de paseo yo no soy de servidor yo voy a hacer un proceso voy a ir a una aplicación de policía no entonces bobos es complica normal vámonos para la siria a ver si si en la otra comisaría que es más sencillo aquí para donde yo estoy cogiendo es para acá para la ciudad a ver donde está la comisaría esa no es esa no es bueno en la ciudad yo averiguo vamos a bajar para la siria vamos a por ese taller ah mírala aquí mírala ahí ya le llegué mírala ahí ya monguito que no sé si honguito o sea no puedo sacar ni el celular no sé ni sacar el celular mira yo le estoy dando a usar y no se abre no sé si que está descargado ok pero vamos para la siria vamos para la siria ya el servidor de nosotros abre como en 15 minutos va hasta arriba como en 15 minutos aproximadamente entonces vamos para la siria a ver si si podemos hacer algo si la policía acepta nos lleva para algún robo o algo en el F1 no yo le estoy dando al F1 y no nada le estoy dando miren que es lo que se abre en el F1 citizen mira no no se abre se ve no se abre no se abre ah pues mira el tigre del carro ahí el hueso el hueso el loco no está cayendo atrás vamos a ver si es verdad que le volan no la vamos a perder no la vamos a perder la semana mira como pasó ese GTR por ahí que lo que que lo que que fue ah pero el me está pitando el me está pitando en la flechita de arriba se abre no 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 se está abriendo no se está abriendo el celular pero nada nosotros ustedes están claros nosotros estamos aquí de cura en church andamos de paseo en par de minutos no vamos no hay que joder con celular ni llamándonos en trina vamos a tirar nuestra aventura para comisaría en ETA ustedes creen que me aceten si o que en la de la ciudad normalmente los sheriff son más jodones que otra vaina hay que ver la de la city si me acetan que se yo no es no es que para yo ser un alto rango que me pongan del rango más bajito para un robo una vaina así que me lleven y ya normal el hueso apropi también un garaje a ver yo tengo un Evo es verdad yo tengo un Evo yo tengo un Evo yo tengo un Evo yo tengo un Evo y donde está el garaje y más para atrás aquí ahí yo tengo un Evo sí, sí, sí ah, pero de verdad me va a chocar claro porque tú vienes a atravesar en esa vainota el hueso de esa vaina larga y en eso que andan los policías Dios mío la licencia fue regalada mira, pan ahí le dio ay, ay, ay y si le hubiese dado me voy a gámarle un chequeo de este carro a visitar a Heavy si no, ¿usted es mecánico? no, no el de adelante ah, oh, ya, ya saludo, caballero buena noche buena noche ¿será usted oficial o usted seguridad de aquí? seguridad, seguridad ¿y usted está preparado para aguantar un par de batazos? ¿cómo así? no, no, no como él de seguridad si viene un delincuente con un bate ¿usted está ready para eso? ¿para recibirlo? no, nosotros tenemos siempre ah, usted seguridad de aquí también claro sí, sí, sí ya entiendo por qué la pusieron ahí pues si la ponen de mecánica moviéndolo carro lo de grana ¿cómo? honguita le queda no deja tu loquera no, pues está bien déjeme llegando un meca aquí a ver si sí chequen este carro ah, pero mira tienen seguridad y esto en el taller pero loco pero así que tómalo en cuenta poner par de seguridad así en el taller de nosotros pero es que a la gente no le gusta trabajar yo no quiero estar parado así en un taller yo quiero estar en acción en bobo venga acá líder saludo eh, no para yo entrar cuando salga ese no, pues está bien yo voy a salir ¿cómo yo salgo ahí? ah, pero usted es mecánico o usted es el dueño del carro el dueño del carro ah, pero usted está hablando muy que usted es el dueño del taller cuando usted vaya para atrás yo se lo quito y ya no se me complique mi patrón y ya no, lo voy a dejar ahí ahora lo está bien entonces lo voy a dejar ahí ¿cuál lo va a dejar ahí? ¿el suyo? claro, líder ah, pero vamos a ver cuál de los dos tiene más tiempo entonces yo lo voy a atravesar del agua ahora no, no, mentira yo no ando en problema déle para afuera si usted quiere sí, es que ¿cuánto corre? él no corre nada él nada más tira como 700 ¿700? ¿700? venga ahora acá, venga usted es mecánico mío en verdad yo no sé ¿qué suena tu voz? dígame ¿qué suena tu voz? eh, claro que te suena porque si no te sonara yo fuera mudo eh, Javi ay, papá Dios Dios mío se complica mío es difícil me la pusiste ahí mío, en verdad difícil, difícil loco es un ligador de alante normal pero eso se encuentra en todos los lados él me suena tú tú eres Javi anda el diá che yo lo que quiero que me chequeen en el carrito y ya meca cuando te acabes démosle un chequeado mi carro a ver si está bueno que yo tengo mucho sin usarlo tenía como dos meses parqueado como par de meses en verdad pero ¿cómo usted me carga así con esa mariconfianza? sí, esa mariconfianza rara hombre da calor pero mire déjeme darle un consejo antes de eh eh usted va a hablar conmigo pero eh ¿de qué? ¿de qué sería? porque si son algunos temas como el que me acaba de hablar un caballero allí mejor evítese eso para que no los deshaben no los tan los condenen a par de años no, no está bien déjeme la llave venga exacto venga por su bien suba así ahí si el loco lo liga lo van a banear mejor yo lo aconsejo para que no lo para que no lo haga ¿usted tiene mucho que no usaba este carro? tenía pila sí tenía pila mira que yo la dejé adentro la llave no prende ¿eh? no prende no prende no prende APS venga espérese qué es lo que pasa ahí está algo recto no le quiere prender el carro mierda la fuerza la está robando mierda llegó el otro aquí fue el de Corvette no está ahí la llave mire dentro verifica déjeme ver usted la dejó ahí yo se la tida ah pues te la tiene en el bolsillo ahora sí ahí ya yo se la tida había que escribirlo pero no te quille papi espérate no te quille anda porque se ligó porque se quilló él porque te está quillado ven papi ven ven papi ven 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 rápido tú vas a tu niña tú no vas a tu niña a mí me están revisando de que el carro esté funcionando bien y ya yo me voy no te pongas así corazón cuando ellos están en su día tú sabes que tienen el periodo te ponen así ven 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 que te voy a sumas ven tienes como el periodo él está en su día porque tiene el almonar alborotá tiene el almonar alborotá wow como está como está la vuelta un segundo dame un segundo espera ¿te creen que se me le robó la pieza? ¿cuánto trabo para que no pase eso? ¿será que roleamos con esta voz? ¿qué es lo que? es verdad cualquiera rola con esta voz para que no me lo liguen es verdad es verdad es verdad aunque no loco eso se siente incómodo no te vas a mentir es bacano pero no me lo van a ligar pero es que en verdad no están supuesto ligámoslo no debería ligámoslo ¿cuánto seguridad hay aquí? ¿cómo hace? somos loco ¿cuatro somos aquí? atención son cuatro vengan con cuatro granadas ¿cómo hace? no 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 que vengan con cuatro empanadas porque ustedes no tienen hambre yo tengo equipo aquí si usted quiere no no es para ustedes es para ustedes no estamos bien ¿en qué horario están ustedes aquí? de nueve a doce yo creo de nueve a doce vengan después de la doce a la doce se van como datos oficiales que diga seguridad estamos aquí a su orden gracias por el dato güey pero es que lo que con el mío por él me abandonó el carro fue hombre como loco yo me voy entonces ¿está bien lo mío? no 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 ya voy para allá voy para allá déjame terminarle a él lo que pasa es que es ñoñoete sí, es ñoño hay que conceber cliente también dice que conceber cliente sí, ya él me está sabe que es un pulpo él está primero terminando aquí para después ir para allá lo mío es sencillo a ver si el carro está nítido está en condiciones porque tenía un tiempo sin usarlo es para ver porque aquí los carros se quedan de una vez si, si hay que prenderlo o sea no puede durar mucho déjame ver déjame que él me atienda venga mi yo reviso lo voy a hacer rapidito a ver si está bueno nada más si está todo heavy ¿cuánto usted tenía que no lo sacaba? par de meses par de meses hace par de meses atrás que yo estaba rotonda y ese servidor estamos probando o sea estamos de paso porque están resolviendo algo el servidor mío tenía un Suzuki después tenía un Honda el progreso se nota aunque lo enconda tengo par de flow en la Gavete esperando que me lo ponga tú sabes el turbo pero tan o sea que ¿qué tiempo le queda más o menos al turbo? no ahora yo lo voy a poner al 100 el aceite ya el aceite está casi lleno ok ya eso usted ven gente para no se me vaya a quedar por ahí dando vueltas pero después lo que es pieza de motor transmisión suspensiones goma eso yo se lo pongo al 100 ahora mismo eso está nítido está todo bobo mi gente bobito en el Lord's Beach ¿cuánto le queda creativo? no ya tiene que estar subiendo creo yo tiene que estar casi subiendo ya déjame verificar estaba un 70% cuando nosotros entramos aquí cuando entramos aquí estaba en un 70 si estaba un 70% ya le queda poco ya pregunté para que me digan que es lo que es yo tengo yo tengo eso es Miguel que usted le está jamackeando por ahí brilla 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 dame un café tú tienes dame un café él estaba como jamackeando una vaina yo tengo una presidente me la di a mi amigo tengo 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 par de flores esperando que me lo ponga ¿Estás ready eso ya? ¿Eso lo hiciste? Pero si así como él está, arranca ¿O tú me lo puedes entregar así? Porque yo tampoco tengo muchos cuartos Olvídese que esté cliente de aquí Oye, ¿qué dice el cliente de aquí? Si yo supiera, eran Si él supiera, ¿de dónde fue que vino eso? Del taller que estaba paleto, para allá A ver, para el motor ¿Qué es lo que con la pieza que tiene? ¿Cómo te lo voy? No, está ready en verdad Está con la pieza que van Normal Tiene el motor de Evo de arriba, tú sabes Está ready en verdad, está ready Pero si usted tenía mucho que no lo sacaba este carro Lo vamos a probar ahora Solamente quiere este ¿Cuánto tira? No, que solamente usted tiene dueño de ese carro ¿Cuánto quiere? ¿Quiere 25 pesos? Por eso es que a los policías le entran a galleta Maestro, así no maestro ¿Y por qué tan violento? Violento no ¿Cómo te me ofrecí que 25 pesos por lo menos? Ahora, yo le hice una pregunta Atención, tengo un pelapapa aquí de fresco Ven a buscarlo Estamos ready Estamos ready, líder ¿Cuánto le debo? ¿Cuál es el número? El paypal mío Es el 324 Charly Ajá Ahí estás ready, madre Déjale ahí, que Dios me lo bendiga Déjame probar esto Déjale suave por ahí ¿Cómo que hace el cinturón? Está todo Ay Ay, mami Choqué Dios mío Y fue a comprar la licencia Ah, pues tú crees que es fácil, guay, en un Evo Vamos a ver cuánto tiramos A ver cuánto tira gente El hueso de carro tira Tira par de kilómetros por hora, en verdad Se apagó Se apagó Se apagó ¿Dónde es que prende? Déjame ver ¿Dónde es que prende esta vaina? Ahí Ahí Ah, pero tira peo Tira peo Mira qué duro Tira cuatro y pico Cuatro y pico Cuatro y pico tira el carro, loco Lo voy a probar en el highway A ver Bueno, me van a callar atrás los monos Me van a callar atrás los monos y se va a complicar El hueso Casi quinientos Casi quinientos Tira el carro Si es que no tira los quinientos Déjame ver Que yo creo que sí que lo tira No, 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 no No llega, no llega los quinientos No llega los quinientos Tiene nitro, tiene nitro ¿Dónde es que se tira? A ver Al shift Yo creo que se tira El hueso Lo de grané Bobo, bobo, bobo Saludo Ay, Dios mío A la derecha, por favor A la derecha Estoy un poco aturdido Porque acabo de tener un accidente Ay, cómo se le manda ahora un cherry Llama a ver oficial No se puede Porque le acabo de cambiar el aceite Y si lo apago se le coagula Yo lo apago, apáguelo Es que me lo va Me va a pagar la cruda también Yo le pago, yo le pago Usted ha escuchado la canción que dice Pa muerto preso Pa preso huyendo Y pa preso te agarro Cáigame atrás entonces Eso es verdad Está loco, compañero Ya no corre Está loco Esto me va a agarrar El hueso, el hueso Y ese mareo que me dio Fue porque frené muy duro Ahí no, vienen ahí, vienen ahí atrás Vienen ahí atrás Ah, pero son unos psicocarios Ay Vienen durísimo No, 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 no Nítido Ay Bobo Oficial, no sale la vaina Ustedes saben que no me van a agarrar Déjenme ir que ustedes no me van a agarrar, hombre Vamos a hacerlo fácil ¿Cómo, cómo? Vamos a hacerlo Demóntese y lo agarramos Óyelo, óyelo Óyelo que vamos a hacerlo fácil Yo me lo voy a perder ahora mismo Déjame acordarme de los truquitos Déjame acordarme de los truquitos ¿Por dónde que yo me meto? Ay, mi madre, compadre Qué difícil me la pusiste, oíte Yo no me acuerdo de por dónde que me meto En carro En motores sí yo tengo un par de escapes Pero en carro En carro está complicado Pero no está tan difícil, en verdad Yo creo que ya Yo creo que ya que lo perdí Sí, yo creo que ya GG GG, lo perdí Sí Sí Sí, 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 sí Ya GG, póngase un GG en el chat Todo el mundo ahí Vea tu casa ¿Cuál casa al barrio? No, eso no es mío, loco Están en cámara Tuve que haber quitado hace mucho Hace pila Porque nosotros no entrábamos Estábamos muy nativos Obviamente que me lo iban a quitar ¿Viste? Qué sencillo Perdimos los monos Eso fue sencillito ¿Y por qué yo estoy mareao así? ¿Por qué yo estoy mareao? ¿Por qué yo estoy mareao? Déjame ver, perdón Vamos parando aquí Pa' muertos, presos Pa' presos, huyendo ¿Y no están hablando? ¿Aquí están callados? ¿Qué hacen como seis hombres Mirándose la cara callados? Venimos de De donde frizan Vuelta la patilla Oh Le llegué Déjame ver si alguno El hueso Caballero No, es chévere ¿Eso es razón suya? ¿Te lo estás y viendo? No Solamente Este de aquí Es solo mía Oh ¿Tú eres el primo De Papa Candelo, eh? No, mire Dice que tú eres el primo Seguripas Mira, yo tengo como uno mareo No sé por qué Tú me vas a ayudar con eso Tengo como uno mareo No sé por qué será ¿Qué tipo yo mareo? ¿Con náuseas o borrosa? Que veo borrosa Así de repente Ah, tú necesitas un grabón A ver ¿Una qué? ¿Un qué? Oh, un grabón Ah, pero ¿y tú eres doctor? No, tú lo necesitas El hueso Lo verdadero medicamento Vamos a ver si se me van esos mareos ahora Ya yo me la bebí Gracias, amigo Por eso ayudo Un grabola Dice, yo necesito un grabola, eh Dice él Dice, yo necesito un grabola Mío ¿Tú sabes por qué yo tigre tan callao así Mirándose a la cara, tú? ¿Cómo fue, bro? ¿Tú sabes por qué yo tigre tan callao así Mirándose a la cara? No sé, bro ¿Tú sabes, bro? Está raro eso Para mí ellos se gustan, tú Eso es lo peito ¿Y qué es lo que está? ¿Esto es una suburbán? ¿O es un atajo? Ahí se suena suburbán El vehículo, por favor Estacionarlo bien El parqueo de atrás Bárbaro, mío Es una suburbán Una suburbán Es una Chevrolet suburbán Mira, mira, eso mareo Mira, mira, mira Estaciona bien, caballero A la copa el que hay ¿Oficial? Dice Yo quisiera ser policía por un día Para saber si en verdad Lo mío es la delincuencia O ser serio Negativo ¿Cómo que negativo? Oh Oh Loco, pero Son palomos los tigres Son palomos Déjame yo rodar de aquí Porque los tigres tan callao Yo pensé que ellos tenían un coro Yo me paré por eso Fue pa' ver Pa' ver si tenían un coro o qué Pero tan creativo los tigres Creativo, ella subió Déjame, déjame Déjame ver Déjame ver Estoy llamando Estoy escribiendo Para ver que los cash Con que los cash Subió creativo, ella Subió Púntalo bien ¿Están seguros? Pregunta, están preguntando Ya están preguntando Están preguntando Déjenme ir al hospital Porque en verdad yo estoy sintiendo ¡Ay! ¿Oficial? ¿Cómo va a ser? ¿No? Yo lo compro ahora mismo ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Taba lleno! ¡Ey, ey, ey, ey! Así no, así no Que me llama Chocán Oficial, no sé la violencia No sé la violencia Tú deberías Yo me voy a entregar Yo me voy a entregar Entrégate, entregate Pero vamos a hablar primero A bacanería Me van a aceptar Si sé policía con ustedes Nada más Si yo puedo dejar la delincuencia ¿Tú vas a dejar la delincuencia? Si hablan con su patrona Y me dejan ser policía por un día A ver si me gusta Y me quedo trabajando de policía A ver, a ver, a ver, a ver Párate de alante Déjame hablar con algo así A ver, a ver Déjame ponerme alante A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver Me voy a parar Igual confío en ustedes En bacanería Porque ustedes son oficiales Que saben que son bacanos No, pero mira cuál es Mira quién es No, pero tú andas Tú andas Durísimo ¿Qué yo le dije ahorita? ¿Qué yo le dije ahorita? ¿Qué yo le dije ahorita? No, pues yo se lo dije Yo se lo dije No, no, no Vamos a tener que hablar Con aquel hombre Para saber hay una vida Porque si no te voy a picotear Porque me tiene cansado Atrás de ti Yo se lo dije Que me es difícil de agarrarme Mira, me están dando uno mareo Adelante ¿Cómo es mareo? Sí, uno mareo Que estoy viendo borroso Por el rato Ah, no digo yo Usted andando a millón A millón Eso es la frenada Bárbaro, hombre Es azul Oh Pero andan duro Los tigres Mira, el rojo Y de todo se fue Oficial ¿Qué pasó? De casualidad Usted tiene una galletica Por ahí A ver si hay Para pedirle que está Gracias Lo que sabemos Lo que sabemos Es que ese carro No corre Me le doy cuatro Pablo Ludoventa ¿Tiene una galletica ahí? ¿Caballero? Ah, pues tengo Una galletica Oh Oh Caballero, ¿cuál es su nombre? Ah, por ahí estoy Mi nombre es Charlie Pérez Charlie Pérez Ok Adelante Ah, vamos, vamos Me dice que se llama Charlie Pérez ¿Usted tiene algún cargador De celular ahí Que me preste, imagínate Pues ya me ha metido Donald Trump Si un cargador Le hay Toma, toma Diáspero Tú me vas a dejar De todo Te voy a desgranar Te voy a quitar todo Es el mismo Tú me estás atracando Métalos prestos Métalos prestos Eso es lo que no corre Retire de ahí Retire de ahí Eso es lo que no corre Tomiendo boca Charlie Algo así me dice Que sí Que lo podemos aceptar Oh Oh, pero vamos arriba Dios es bueno Vamos Vamos a comisaría Vamos para allá Para que usted vea la habilidad Vamos a usar esta habilidad En lugar de cómo darle en cuenta Vamos a usarla Para el bien común Para el bien de la ciudad, niña Vámonos, vámonos Vamos arriba GG, GG Todo el mundo GG en el chat Vamos a ver Que igual más caniá De una bundling coin Síganme, señor Charlie Ok, usted Si usted quiere Ah, está bien Yo lo sigo a usted Vamos a seguirlo Vamos a seguirlo Hombre, a los tigres Chocando y de todo Propeto de los astros de Hilton Bárbaro, 9-9 Y a cuál de los dos Que yo tengo que seguir ¿A este o a aquel? A ese man ¿Y para dónde él cogió? Míralo allí ¿A cuál de los dos era, gente? ¿Era este, verdad? Y el tiene que ver Que se atracaba Que van para acá Oficial, ¿era usted o a los otros? Yo tenía que seguir A los dos, a los dos Tranquilo Ah, usted está bien Que lo siga para acá Tranquilo, tranquilo Ándalo, ándalo Ándalo, ándalo Ándalo, ándalo Ándalo, ándalo ¿A cuál de los dos Que tengo que seguir, caballero? Ah, ok, ok Concho, hermano Era este Pues yo escuché Que el que me habló Fue el de blanco Yo escuché Como que el que me habló Fue el de blanco ¿Verdad? El juez Este caso tiene unos peos Hoy, hoy Pero unos señores Peos Ah, no Pero está dañado Está dañado Mira, no está corriendo mucho Sí, sí Está dañado Está dañado Está dañado El sonido De este ego Carrera ilegal En la bomba de paleto Niña, pero Cualquiera Cualquiera Va para allá Oíste Cualquiera Va para allá En lugar de ir Para la comisaría Y así es que Ustedes andan Atento que tienen Una defensa Alante Degranando La gente Usted venía duro Mira, ese Va para la carrera Ese rojo En verdad Lo que está bueno Es otro Ir con ello Agarrarlo De la carrera Está bueno Ir con esto Perseguirlo De la carrera O nosotros Vamos a correr Una pregunta Chery ¿Ustedes Le dan Persecución A esos tigres Hacen carreras ilegales? Claro Ah, pues vamos A darle atrás Yo le doy Los códigos Para agarrarlo De una Oye Pues yo era Corredor No, pero Tú eres Un diablo Entonces va Oye, dele Para allá Voy a correr Voy a correr Corro No, no, no Yo creo que Mejor el de Chery O sea, nosotros Siempre estamos Del lado De los delincuentes Vamos a estar Por una vez De este lado Vamos a estar Por una vez De este lado El hueso Pues está Como estaría Tal lejos Mano Esta comisaría Está lejos Lejos Ve para creativo Pero que no lo han Prendido todavía El server No lo han Prendido Eso es como Usted me diga Que me vaya Para mi casa Y mi casa Te cerra Con candado Adelante El vacío Y el que en esa puerta Usted me la cobra A mí Mira Pero no Yo te iba a decir Me la voy a tener Que pagar esa puerta Yo la pago Yo la pago Pues bien Ahorita me la quiero Cobrar a mí Yo la pago No el pare a eso Oh mi intendente Decanso Y ya terminé Adelante Saludos Mi comandante Mi chery ¿Cómo que esto te llama? Charlie Para que me pongas Prueba mis habilidades Porque ellos Me estaban dando persecución Y no pudieron conmigo Y le dije Mejor para utilizar Esas habilidades Para favorecer la ley Ok Déjame hablar contigo En la oficina Vamos Hay una carrera Ilegal Tiene que darse rápido Yo le voy a dar los códigos A los tigres Para que lo agarren De una vez Ahora Pero yo he notado Que usted habla mucho ¿Sí? Mmm Usted como que habla mucho No Yo lo que doy Es la información Caballero Ok O no es del interés De los sheriffes Eso Yo le voy a hacer Una pregunta Dígame a mi sheriff Usted estaba peleando Porque usted tiene Una trompada Un ojo ahí No, no No estaba peleando Eso fue un Pequeño accidente Que tuvieron los oficiales Y yo me había involucrado Ajá Es un freco este Tú vas a ver Antes yo y me de los sheriff Le voy a dar una galleta Le voy a dar una galleta Por freco Oye que yo he hablado mucho Hernando Estamos por misitos ahí ¿Cómo estamos? Hernando Yo Ah pero es que Tiene el patrón ¿Nas? Usted entra a mi oficina Sin tocar la puerta Ni nada Veo ahí Boche por freco Yo toqué 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 la puerta Está agresivo Usted No, no, no Tranquilo El calma Está como nervioso Mira lo que está pasando Maestro Aquí tenemos ¿Cuál es su nombre caballero? Charlie Da un paso aquí Venga por favor Que no lo escucho Es tan lejos Charlie 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 Pérez Ah ok Compartimos apellido entonces Mire Charlie Pérez Puede desarrollarme por favor El contexto de todo Claro mire Yo soy una persona Que tengo un pasado delictivo No lo voy a mentir Hay que ser sincero ante todo Y vine ahorita A solicitar trabajo Bueno no trabajo Es simplemente una experiencia De ver como la vuelta De este lado De la baraja Porque me cansé De la delincuencia Y tengo muchas habilidades Y entiendo que puedo Favorecer con mis habilidades A la ley Porque en realidad Lo correcto es Lo que ustedes están haciendo No lo que yo hacía antes Mira ahora mismo Hay una carrera Para allá abajo Para el norte Y yo puedo ayudarle Con eso Porque yo era corredor Imagina que ese tigre Lo ponen a ustedes A coger lucha Beber agua Ese es el por qué Tú quieres ser sheriff En realidad no es ser sheriff Es más Ver la experiencia Y si me gusta Entonces ustedes me reclutan Y me ponen a pasar centro Ok Dame un momentito Y si les sirvo Obviamente Vamos a cumplir Esa Está bien Charlie Póngase en el frente Por favor Exactamente Ponte ahí en el frente Una pregunta Tienes habilidad Como conductor Claro Entonces tú vas a ser Chofelo hoy Ok Y lo bueno Es que va a andar Con jerarca Para que cualquier cosa Que te pase Nosotros Te curamos Que puedan resolver A cualquier gente Que haya que darle Par de palos A ustedes no le dan Sus palos a los delincuentes Cuando dan mucha agua bebé Tú vienes 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 Tienes que ser Aquí en la comisaría Porque usted sabe Que hay muchas cámaras De seguridad Y no queremos Que le pongan Una demanda De esta institución Pero aquí le apagamos La cámara Y usted Ese fetiche De entrarle a palo Usted ahí Se descarga Dime un momentico Charly Ok Vendrá con rayos Usted Charly En verdad Esto aquí No es una discoteca Pero Vamos a hacer la pasada Por el día de hoy Por Por la urgencia Y todo eso Si no Pero ya eso no va a crecer Ya yo no me lo hago de nuevo No No Pero Usted tiene lores a pichar Que no se hace tan arete Tampoco No Yo nunca he usado eso Yo se lo dejo a las damas Ok Ok Perfecto Charly Pérez Ok Perfecto Mira lo que vamos a hacer Te voy a entrar en el sistema Ahora mismo Estaba imprimiendo Lo que es Una nota Para que los respectivos Altos rangos Se den cuenta Que estamos entrando Por Por una vez Un día A usted Exacto Automáticamente Automáticamente Vaya A salirse A la placa Y las armas Que le vamos a proveer ¿Verdad? Ya me veo Si te consigo un uniforme Perfecto Sudado Vengo ahora Claro Voy como voluntario Eso es algo Del día de hoy Entrenamiento Dejad Si no Ahí me anda a comprar uno Rapidito A mí me dijeron algo En la ciudad No sé si sea cierto Eso Un oficial De allá Pero yo creo que Él es de la comisaría De allá De la serie Dice que ustedes No componen Para acá arriba Yo lo vi eso Muy falta de respeto De su parte ¿Por qué ¿Por qué te crees Que él dijo eso? Adelante Que no chanciamos a nadie Ah pues Ellos son más flojos No es que no somos más flojos Ellos allá Yo digo en la ciudad Que son más flojos No, no Yo les voy a explicar Yo les voy a explicar No es que ellos son más flojos Ni nosotros somos más fuertes Si no Aquí realmente Te voy a decir la verdad Nosotros somos Departamentos divididos Pero hacemos el mismo trabajo Y trabajamos en conjunto Es decir Que somos como hermanitos Por ponértelo así más cómodo Ah pues Ese era un frecu ¿Por qué te dijo eso? El oficial que te dijo eso Estaba borracho La mujer lo botó Y estaba despechado Pero eso es Ya estamos al mandolío Entre las dos comisarías Y llegamos Nosotros nos encargamos Con el highway Y los dos distritos De aquí de Sandy Paleto Por ende Son un poquito más estrictos Ok Comprendo Ya Creativo No está bien Comida o bebida Ministro Se siente bien Yo estoy bien Bueno si Déjame ver Refrequito Refrequito Ya yo le entregué El sistema Revísamele En la MDT El nombre Hágamele una placa Bien chévere Para que me le ponga Pónmele la 1-88 ¿Te gusta ese número? Correcto Sí, sí, sí Está bien Hágamele una placa Imprimele una placa Ya del bloque Con la 1-88 Toma Agárreme aquí Señor Pérez Vaya agarrando ahí Ok No me gustan mucho Lo dulce Pero En tiempo de guerra Cualquier noche Puedes presentarlo Con los miembros De eso es un paseo Uniforme Si tú quieres Llévate hasta un Entrenamiento Que ellos saben Dónde está La La del bloque Bueno Vamos a emitir eso Venga por aquí Venga conmigo ¿Le llegó a pasar la placa? No, no No me la pasó Yo lo hago yo No hay ningún problema Al parecer Él no me la pasó La placa Se lo llevó Manolo Se lo llevó Manolo Qué difícil Me la pusiste ¿En qué momento fue que yo Hice algo? El que sacó ese clip ¿De qué momento fue ese clip? Del qué difícil Me la pusiste Miren Estamos en este servidor Muchachones Porque Creativos Tiene un tema Con la La máquina No es creativo En verdad Es la máquina Quien nos hostea Es una compañía grandísima Que le hostea a muchos servidores Por mala suerte Creo que nada matamos nosotros De la comunidad dominicana Pero servidores de otros países Si hay La máquina tuvo problemas Entonces ya la están reparando Creo yo que la van a subir Casi casi Si no la han subido Entonces Pues bueno El punto es que Ese problema Lo están solucionando Lo están solucionando Eso es lo importante Yo sigo haciendo el mismo La persona que va a hacerte Te va a buscar la ropa Ok Para que esté uniformado Adecuadamente Concholi Como yo Ábrete el bulto Mano Ya da mambo En la calle Usted no es gatillo alegre ¿Verdad? No Gatillo flojo Solamente dispare Si yo le doy la orden Para evitar Otra demanda No Yo sé Yo tengo Yo uso mucho El razonamiento lógico Si usted quiere Póngame un par de situaciones Y pregúnteme Yo le digo ¿Cómo actuaría? Para que usted ve Si estoy preparado o no Porque Vamos a ponerle Dama una Que es la que más Se encuentra En la ciudad Si una persona Si están vendiendo Sustancia ilícita En un punto Llegamos primero Le apuntamos Para que Levanten las manos Los sujetos Uno de los sujetos Agarra el motor Y procede A hacer con su arma Pero es como Nosotros vamos a llegar Primero Eso es chichibateado Es decir Los chibatean Nosotros llegamos primero No, no, no Nosotros vamos a llegar Por medida de la alerta Nosotros llegamos Ok Le frenamos primero Que cualquier otra patrulla No me especifica Disculpenme ahí Llegamos primero Que cualquier otra patrulla A la venta y lista Y lo Como dicen en la calle Lo agarramos Lacking Ajá Sando batata Exacto Vendiendo He quitado de bulla Nosotros procedemos A sacar el arma Para que ellos Levanten las manos Y uno de ellos Se quiere ir en la motora Y lo prende ¿Dónde procede a hacer con su arma? Bueno, primero Cuando yo llegue Yo trataría de Confirmar cuáles son las personas De asegurarme Que son esos ¿Verdad? Que tienen Concuerdan con la descripción De quien Notificó que se estaba vendiendo Luego de eso Trato de comunicarme con ellos Pero en caso de que Se quieran ir a la fuga Yo no los voy a matar Porque yo no O sea, yo no tengo Por qué quitarle la vida A esas personas Aunque estén cometiendo Un delito La ley no me lo permite Yo simplemente utilizaría Mi arma en un caso Que mi vida corra peligro Yo lo perseguiría Trataría de convencerlos De que se detengan Por su propia voluntad O utilizaría Un arma no letal Como el Taser Exacto Ah, pero usted No es tan delincuente Como usted Me está informando Sí Lo que pasa es que Dígame usted A mí me intentaron Arretar varias veces Y yo vi el procedimiento Como es Pero eso lo estoy diciendo Una preguntita ¿Cómo llegó usted aquí? ¿De qué manera fue que...? De que los caballeros Allá me estaban persiguiendo En un carro Porque yo andaba A alta velocidad Saludos Este caballero andaba El oficial aquí Disculpe que no sé su nombre Capitán Usted me tocó la puerta Antes de pasar así Me avisó Perfecto Acusado Que sea la última vez Y la primera Dígame Dígame Yo tengo aquí El uniforme Para el muchacho Usted tiene el uniforme Perfecto Espérenme ahí afuera Para ir al locker Para que se cambie la ropa Hágame pasar Yo lo pongo afuera Por favor No, no, no El capitán Hágame pasar mayor Disculpe que tuve que Sabe Que no sé Todo ese tipo De falta de ropa No se preocupe Luis, gracias por esas 10 suscripciones Bárbaro Steven, gracias por esa Y ahora sí De manera Sí, entonces Es oficial Es oficial Andaba Eh ¿Cómo está Mayor de cáncer? Mire, para ver Si usted entra A la MDT Eh Ya yo le Dios mío Pero es un proceso Loco Duran pila Me lo busque A Charly Pérez Claro Porque en vez De cómo hace un proceso De acceder a la policía Normal Aunque sea por un día Una placa Con el número 188 Si es tan amable Por favor 188 ¿Qué significa Ese número 188? ¿El número Tiene algún rango? ¿Algún significado? Eh Sí Ahora mismo Usted va a andar Con un rango Él se lo va a actualizar Esto va a ser Sucher Ok Pero eso es por hoy Eso es para que no le falten El respeto Claro Claro Es para ver Para vivir la experiencia Completa y decidir Luego de ahí Me toca pasar El centro Imagino Perfecto Nosotros Nuestra jurisdicción Tenemos Sandy Cubrimos los dos Distritos Que son Sandy Y Paleto En dado caso De que Algunos criminales No les gusta Comer para acá Porque se la ponemos En China ¿Verdad? Los Los Sitios delictivos Aquí Son un poco costosos No le miento El que se arreta Venir para acá Sabe que Va a correr Va a correr Muchos riegos Yo tengo Una tarde Disculpe que lo interrumpa De cuando era delincuente Y hay una carrera En el norte Ahora mismo Me acaba de llegar Ahí por el grupo Tranquilo Que vamos 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 a ir para allá Ahora mismo Ya Ya tiene la Claro Pásenle la placa Entonces Mira que le paso Su placa Ya me lea Con su rango Con su sheriff Ya me lea Claro Está todo Está muy nítido ¿Te puede mostrar La placa Por favor? Claro Mírala ahí Perfecto Gracias Ahora mira Lo que vas a hacer Mayor Llévemelo Con el capitán Para que me lo uniforme En el En el En el Cuarto Ahí Y Que proceda Me salió Al armario Mira me están saliendo La alerta Pero Voy a Convocar Un bravo 3 Para salir Para la calle Gracias Se puede retirar Charly Gracias Venga conmigo Caballero ¿Cuál es el nombre De él El apellido? Adelante Oscar ¿Cuál era el apellido De ese tícara Que se me olvidó? Ey Él fue bacano A los otros le echan su voz Y le dijeron a él Aquí lo manda usted a entrar Sin tocar Venga acá Entro No No venga por aquí Se va a cambiar ahí Oh Ok Tiene que guiarme Porque yo no sé Ah Claro Él le va a entregar La ropa Ya Y A usted no avisa Cuando esté listo Yo soy igual Ya de nacimiento Tengo que rápido Yo me cambio García ahí Ah Hernández Hernández García ahí Guap Tiene la mano llena Te pesa Ya es Déjeme ir poniéndome Pérez Aquí mismo De aquí De todo Nos somos familia Pérez O me viro también Mucha hora Guácata Ahí Guácata ¿Esto dónde va? ¿Y dónde que ve esta vaina, man? ¿Y el t-shirt? ¿Te lo pusiste? Sí Dame un segundito Sí, yo me lo puse No, no, no El t-shirt El t-shirt es el que va ahí En la cintura No, no te lo veo No te lo he puesto Oh, déjame ver Eso ya T-shirt Vamos a verlo aquí Ahí Ya fue Ahí No me faltaría Entonces Para el flow Esto que es lo muy importante Y... Espérate Unos guanticos Porque no te me ensucia la mano Sabes que estamos en el norte Ahí 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 Más ready de ahí No puedes tutar Ya estamos completos Ahora sí estamos ready Ahí está bonito el uniforme Este uniforme de todo ¿Está lindo, sí o qué? Oh Coño Esto lo ayudó No, no, no No te confundas Estamos ready Estamos ready Eh, para los que están llegando ahora Ah, por aquí, caballero No te confundas Creativo Creo que va a subir hoy Si no sube, mente a nada Lo que sí Estamos de paso por aquí hoy Dígame, caballero Venga, por aquí Ok Mire, usted abre Allá Y usted va a encontrar su equipamiento Que ahí están las armas Que usted va a utilizar Las tres Eh, usted va a utilizar una Una pistola y una Un subfusil Ok, y la pistola puede ser La de cualquiera de mi elección Sí, sí La que usted desee La que usted se sienta cómodo Ok Una pistola Y un subfusil ¿Sería un SMG? Sí ¿Cuál usted me recomienda? La MP5 Sí, yo Sí, esa es la que yo utilizo Ok Munición De SMG Y munición de pistola Ok Ahí está Un Taser Perdón Perdón Una Macana Y un Taser Listo Encontró La bala ahí Sí Déjame ver Acesorio Ah, no, no Está bien Ya estoy completo Listo Pues vamos al Mambo Entonces Ahora ¿Dónde está la pistola? Ah, pero Casi se me olvidó ¿Usted agarró su chaleco también? Sí Ah, perfecto Ok, bien Déjame ver A ver Si la puedo Pinear la bala Están complicados Los boysillos No, que estoy La bala Me la estoy poniendo a mano Pago Si hay que reclamar